Fidelity es una de las tres plataformas de inversión más grandes de los Estados Unidos, fundada en 1946 con más de 40 millones de cuentas individuales activas. Y yo soy una cliente de ellos con una cuenta individual, una cuenta de retiro y una cuenta manejada por un robo-advisor de Fidelity. Además, Fidelity le permite abrir una cuenta a las personas que no cuentan con un número del seguro social, pero que tienen un ITIN. Por lo tanto, vale la pena hacerle un video al uso de su plataforma, ya que quizás te interesa abrir una cuenta con ellos o quizás ya estás invirtiendo con ellos. Su plataforma podría asustar a los principiantes, pero te aseguro que después de que veas este video te vas a dar cuenta de que es súper fácil de utilizar, tiene muchas herramientas y muchas funciones que te pueden hacer la vida más fácil a la hora de invertir. Hola, bienvenida al canal de finanzas personales para principiantes. Yo soy Rosalina y en el video de hoy vamos a aprender a utilizar la plataforma de Fidelity para invertir. Primero que nada te voy a enseñar para qué sirven los botones principales, los que vemos al iniciar sesión, y después te voy a enseñar cómo ligar tu cuenta de banco a Fidelity para empezar a invertir. Te voy a enseñar cómo comprar una acción, cómo vender una acción, cómo retirar dinero y obviamente cómo depositarlo también. En la descripción te dejaré los minutos de cada segmento para que no tengas que ver todo el video en caso de que quieras ir a una parte específica. Este tutorial lo voy a hacer a través de su plataforma en la computadora, ya que pienso que el app es más fácil de utilizar, pero igual si te gustaría que hiciera una guía de cómo utilizar el app, déjamelo saber en los comentarios. Y si aprecias el contenido de este video, te voy a pedir que me dejes un me gusta y te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Y bueno, ya vámonos a la computadora. Una vez que ya ingresaste tu nombre de usuario y tu contraseña, le das clic en Login. La plataforma no está en español, yo la acabo de traducir utilizando el traductor de Google. Y aquí te dice servicio al cliente, perfil, abrir una cuenta, asistente virtual o cerrar sesión. Esos son algunos de los botones que tenemos aquí arriba. Aquí tenemos cuentas y comercio. Te da las opciones de tu portafolio, las posiciones de la cuenta, transferencias, documentos. Aquí tenemos planificación y asesoramiento. Te dice lo que ofrecen. Te ayudan a crear un plan. Tus metas. Te dice que encuentres un asesor. Jubilación. Y bueno, aquí tenemos noticias e investigación. Nos da muchas noticias sobre el mercado de valores. Tenemos alertas. Aquí podemos buscar ETFs específicos. Y bueno, esto son herramientas que podemos utilizar. Aquí tenemos los productos que te ofrece Fidelity, como son los fondos de inversión, la jubilación, las criptos, que esto es nuevo de ellos. Las opciones, entre otros. Aquí te dice por qué escoger Fidelity y te da más información acerca de ellos. La mayoría de estos botones son más herramientas y cosas que podemos ir viendo con el tiempo, pero no son cosas que nos interesan en este momento. Aquí, por ejemplo, cita no es para hacer una cita con ellos, ya que, como te dije, lo traduje al español. Es más bien para buscar una acción o un ETF. Por ejemplo, si tú quieres ir a buscar Amazon, le pones el símbolo de Amazon y aquí te dice. Y ya le das clic para ver la acción y todo eso, toda la información. Aquí te dice añadir una nota. Simplemente son notas que tú añades. Tiene la función para pagar facturas. Con dinero que tú tengas en la plataforma. Aquí tenemos la opción de transferir dinero y de comerciar. Esto, por ahora, lo vamos a dejar en este momento así. Y después, al final, te voy a enseñar cómo utilizar estos dos botones que son los que nos interesan. Por ahora, vamos a ver estos botones, que son unos botones que nos traen muchísima información. Aquí, como puedes ver, te dice que son todas mis cuentas. Ya que yo tengo tres cuentas con ellos y me da el resumen de mis cuentas. Y aquí, básicamente, en la primera página solamente va a ser de información en general. Si le doy clic a una de mis cuentas, ahí ya me va a dar una información más detallada. Aquí, como puedes ver, es mi rendimiento de un año, que está en el menos 9.93% a comparación del S&P 500, que está a menos 7.73. Aquí nos da las marcas, como lo puedes ver. Me da información de la asignación de los activos, en dónde estoy poniendo mi dinero. Y me da la información de los mercados, cómo están el día de hoy los mercados. Sin embargo, esta es la versión regular. Pero si quieres ir a la versión beta, aquí tienen una opción. Le vamos a dar clic ahí. Y aquí nos muestra otra información limpia y más sencilla, más fácil de entender. Después vamos a las posiciones. En este botón nos va a mostrar cuáles son nuestras posiciones. Estos botoncitos que están aquí es el porcentaje que ocupa esta acción en mi cuenta. El precio de hoy. El cambio de precio desde que abrió la bolsa hasta que cerró. Las ganancias del día en dólares. Las ganancias del día en porcentajes. Bueno, ganancias o pérdidas. Aquí las ganancias y pérdidas totales desde que compré la acción. Las ganancias y pérdidas totales en porcentaje desde que compré la acción. El valor en este momento de las acciones, como puedes ver, es 391, por ejemplo, de esta. Porque son 10 acciones, cada una a 39.19. Entonces, esto es lo que valen mis 10 acciones. Mi inversión en esas 10 acciones en este momento. Como te dije, aquí es la cantidad de las acciones que tengo. Aquí es el costo promedio por acción. Por ejemplo, si yo estuve comprando las acciones una a una. Y una me costó 20, la otra 22, la otra 25, la otra 35. Bueno, este es el costo promedio que yo he pagado por acción. Costo promedio. Aquí es el costo total que yo pagué por esas 10 acciones. Y este es el movimiento en el precio en las últimas 52 semanas. Lo más barato que ha costado y lo más caro. Y aquí nos muestra el total de la pérdida o la ganancia del día. Aquí nos lo muestra en porcentaje. Aquí nos muestra la ganancia o pérdida total de nuestras inversiones. Desde que empezamos a invertir. Y aquí nos muestra la ganancia o la pérdida en porcentaje. Como puedes ver, yo tengo un 16% aproximadamente de crecimiento en mis inversiones. Esto es el total desde el día 1 de mis inversiones. Aquí está el valor de mi cuenta. Alguien me preguntaba en los comentarios de un video. ¿Para qué sirve la M? ¿Qué significa la M en todas tus acciones? Bueno, esta M que tú ves aquí significa que mi posición está en margen. Cuenta de margen. Después tenemos la D. La D significa que hay una distribución de dividendos o de ganancias capitales. Como puedes ver, en este momento yo no tengo ninguna D. Ninguna de mis acciones está ofreciendo dividendos. Pero sí tengo la E, que significa que están reportando sus ganancias o pérdidas en los últimos 5 días, me dice aquí. Entonces, estas acciones están presentando su reporte de ganancias o pérdidas. Aquí tenemos la A, que significa el costo promedio. Y este amarillito nos indica que hay una actividad. Esto quiere decir que puede haber sido una compra o una venta. Como puedes ver, mira, yo tengo este amarillito ahí. ¿Y qué significa? Que yo hice un movimiento. Ya sea que yo compré o vendí, hay algún movimiento en esta acción. En este caso, yo compré una acción de American Airlines para poderte mostrar cómo funcionaba. Y aquí tenemos estas dos asteriscos. ¿Qué significa? Que ese dinero no está invertido. Y puede utilizarse para hacer algunas transacciones de compra de acciones. Y ahí es donde va a estar, se va a mantener tu dinero no invertido. Ahora, me imagino que ya lo sabes, pero por si no, también puedes ordenar todas estas acciones que tú tienes aquí. No las tienes que tener así como Carnival, Warner Bros. Tú puedes darle clic aquí donde dice porcentaje de cuenta. Y aquí te va a aparecer la que tiene el mayor porcentaje. Y si no lo quieres ver por porcentaje, tal vez lo quieres ver por las ganancias totales. Aquí, ganancias totales y pérdidas. Y como puedes ver, la acción que más me ha generado es en Face Energy. Ahora, si las quieres ver alfabéticamente, puedes darle clic aquí arriba. Y ahí te las va a ordenar alfabéticamente también. Entonces, esto es muy útil porque así tú puedes monitorear tus acciones. Ahora, aquí en posiciones tenemos otro botón que es la vista de los dividendos. Le vamos a dar clic ahí. Y aquí nos va a mostrar las acciones que nos pagan dividendos. Aquí nos vuelve a mostrar el símbolo de la acción, el precio, el último precio, como te dije. Cómo cerró la bolsa, cómo cambió desde que abrió hasta que cerró la bolsa. Esto es importante. Ex-Date o Ex-Dividend Day significa a quién le va a pertenecer el dividendo. A la persona que tenga la acción en el Ex-Dividend Day, a esa persona se le va a pagar el dividendo. Por ejemplo, esta acción Procter & Gamble tiene el Ex-Date para abril 20 del 2023. Si yo vendo esta acción en abril 19, yo ya no voy a recibir el dividendo. Prefiero venderla en abril 21 para asegurar el dividendo, ya que la persona que tenga la acción en el Ex-Date es la persona que va a recibir el dividendo. Ahora, el siguiente botón, Amount Per Share. Esto significa lo que se va a distribuir por acción. Acabo de acomodar la vista, ya que algunas acciones no ofrecen dividendos. Entonces, estas acciones sí ofrecen dividendos y aquí te dice cuánto. Por ejemplo, Citigroup te va a pagar 51 centavos por acción que tú tengas. Entonces, aquí está la cantidad de acciones que yo tengo. Tengo 10 acciones, entonces me van a pagar 51 centavos por acción. ¿Qué día me van a pagar? Aquí nos dice, me van a pagar mayo 26 del 2023. Ese día yo voy a recibir ese dividendo. Y aquí te dice cuánto es el porcentaje de dividendo que están pagando. Aunque se vea muy poquito, es el 4.32%. Es un muy buen dividendo. Aquí nos da el valor total otra vez. El precio de cada acción por las 10 acciones que yo tengo. Esto es lo que vale. Mi posición en Citigroup me dice cuánto por ciento tengo en mi cuenta de Citigroup. Y me dice aquí cuánto es lo que voy a recibir al año aproximadamente. Porque recuerda que los dividendos no son obligatorios. Los ofrecen, pero cuando están pasando por alguna mala racha o quizás porque quieren reinvertir el dinero en su compañía, porque la quieren hacer crecer, ellos pueden dejar de repartir dividendos. Por eso aquí nos dice que es estimado lo que yo podría recibir al año. Y aquí hasta abajo, como puedes ver, te va a decir el valor de mi cuenta una vez más. Y te va a decir cuánto es lo que yo voy a recibir aproximadamente en dividendos durante el año. Y aquí nos dice el desarrollo del fondo. Esto es por si tienes algunos fondos, en su mayoría los ETFs. Entonces yo aquí, como puedes ver, tengo cuatro ETFs más el fondo en el que se deposita el dinero no invertido. Ahora vamos con el siguiente botón que es de saldos. Aquí en saldos nos dice el resumen de la cuenta, el balance, cuánto tenemos disponible. En este caso, el valor de mi cuenta más el efectivo. Y aquí te dice cuánto tengo disponible para retirar, que son solamente 13 dólares. Y este es efectivo de préstamos de margen. Yo tengo una cuenta de margen que es como si fuera para préstamos. Este dinero se me puede prestar y está respaldado por mis acciones, pero voy a pagar intereses altos. Si yo pido ese dinero, por lo tanto, yo no lo toco. Ese dinero no es mío, no está ahí. Solamente es un dinero que se me puede prestar en caso de ser necesario para yo hacer compra de acciones y no perder oportunidades. Bueno, eso es un poquito más avanzado. Pero si tienes una cuenta de margen, por lo menos ya sabes que este dinero no es dinero que tú tienes en tu cuenta disponible. Es dinero que se te puede prestar. Ok, entonces el único efectivo que tienes para retirar es esto. Si quieres ver esta parte en inglés, así es como te va a parecer. Cash only, este es tu dinero. Y esto es para prestar como crédito. Y ya, y ya. Estas dos cuentas también te dan más detalles, pero vamos a ir aquí al siguiente botón que es actividad y pedidos. Aquí en esta página vamos a encontrar las órdenes de compra o venta, el historial de todas las transacciones como depósitos o retiros e incluso cualquier dividendo que tú hayas recibido. Mira, dividendo recibido. Aquí hay una reinversión. Y aquí te dice, usted compró American Airlines. Y esto se está procesando. Y aquí tengo una acción que quiero vender. Y aquí te dice que todavía están pendientes porque no se han llevado a cabo. Es una orden que está abierta. Después vamos a ver los documentos. Aquí en documentos vamos a encontrar todos nuestros estados de cuenta. Y también vamos a encontrar nuestros formularios de impuestos. Aquí es donde vamos a ir para entregarle nuestros formularios a nuestro contador. Aquí lo único que vas a hacer es darle clic aquí y descargar estos formularios y entregárselos a tu contador. Ahí te va a decir cuáles son los que necesitas. Si tú recibiste dividendos o recibiste ganancias capitales o vendiste acciones, lo más probable es que tengas uno de estos formularios y eso se lo tienes que mandar a tu contador o los imprimes y se los das a tu contador, ya que eso está incluido en tu reporte de impuestos anuales. Y recuerda que está aquí en donde dice documentos, formularios de impuestos. Ahí es donde tienes que ir cada año. Yo te sugiero que lo hagas por ahí en abril, la primera semana de abril, porque a veces en las inversiones pueden tardar un poquito más para entregarte tus reportes. Aquí tienen otros documentos. Después tenemos aquí el botón de planificación. Este botón de planeación solamente te ayuda a planear tu futuro en cuanto a tus inversiones, pero igual puedes echarle un vistazo, solo que para avanzar con el video no vamos a ir para allá. Y aquí nos da este botón donde dice más. Esta palabra no está bien traducida, dice actuación, pero en realidad es desempeño de la cuenta. Y ahí vamos a ir. Entonces aquí en el desempeño de la cuenta te dice cómo deseas verlo. En un año o te dice en tres años, en cinco años, en diez años. En este caso vamos a ver cómo ha estado el fondo en los últimos tres años. Nos está mostrando desde abril del 2020 hasta abril 11 del 2023. La línea azul marino nos muestra el valor de la cuenta, el valor de las inversiones. Y la línea azul nos muestra el valor de la cuenta, básicamente entre las inversiones y los dividendos recibidos. Entonces mira, como puedes ver aquí, cuánto es lo que ha ido ganando y lo que se ha depositado y cómo ha ido creciendo. Aquí nos muestra que los depósitos y retiros tienen un valor total de $10,086,57. Y la actividad total, o sea el crecimiento de mi cuenta fue de $2,666 en estos tres años. Y recuerda que empezamos con $1,424,39. Entonces el valor total de mi cuenta es de $14,177,29. Y bueno, ahí puedes ir viendo cómo va creciendo tu cuenta, si te conviene o no te conviene invertir en la bolsa. También le vamos a dar clic aquí y vamos a ver el análisis. Aquí nos da el análisis de nuestro portafolio, nos dice cómo está asignado nuestro portafolio. Como puedes ver, yo tengo la mayor parte de mi dinero invertido en acciones nacionales. Y bueno, en general es el análisis de tu cuenta. Aquí tenemos las características de la cuenta. Y aquí hay algunas funciones muy interesantes y muy importantes. Por ejemplo, los beneficiarios. Hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué hago si llego a faltar? ¿Qué va a pasar con mis inversiones? Bueno, vas a agregar a un beneficiario. Tú aquí le das donde dice Manage. Aquí lo único que te va a pedir es que pongas el nombre de la persona, la relación que tienes con esa persona, el porcentaje que vas a asignar, porque también puedes asignar a más de una persona, y su fecha de nacimiento, y eso es todo. Aquí en cualquier momento lo puedes cambiar también donde dice Editar. Puedes cambiar a la persona que va a ser tu beneficiario. Y para cada cuenta tienes que hacer lo mismo. Por aquí arriba te voy a dejar un video en donde hablo acerca de ese tema un poquito más. Y aquí tenemos los usuarios autorizados. Eso también es muy importante porque hay muchas personas a las que les manejan sus inversiones. Entonces, es importante que se conozcan los niveles de acceso. Por ejemplo, aquí te dice acceso de consulta, autoridad limitada, plena autoridad o poder legal. Y aquí te dice cómo funciona cada una. Esto es muy importante que lo sepas para cuando le des autoridad a una persona leer qué tipo de autoridad le estás dando, ya que aquí cualquiera podría retirar fondos, como puedes ver. Otra cosa que te puede resultar muy interesante es la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Aquí, por ejemplo, yo tengo dividendos de AT&T y aquí me dice qué es lo que sucede. Se depositan en mi cuenta principal y los capital gains o las ganancias capitales también. Pero si yo quiero que se reinviertan en la misma acción, le doy clic aquí donde dice Update y ahí me dice reinvertir en la misma acción. Solamente tengo que darle clic a ese botón y aquí le doy en donde dice Update. Ahí todos los dividendos que se me sean repartidos de esa acción van a ser reinvertidos en la compañía, en la acción de AT&T. Bueno, ahora ya sabes para qué sirven los botones básicos. Si quieres darle una repasada, no te olvides que en la descripción te voy a dejar los marcadores con el minuto exacto en el que explico cada botón en caso de que lo quieras repasar. Recuerda que ver el video es gratis, así que siéntete con la libertad de verlo las veces que sean necesarios. Ahora sí te voy a explicar cómo hacer un depósito, cómo hacer un retiro, cómo comprar una acción, cómo venderla y cómo establecer las horas extendidas del mercado también por si quieres comprar o vender después de las 4 de la tarde. Y un consejo, no te espantes si ves muchas gráficas y números y cosas que no tienes que saberlo todo para poder empezar a invertir. Que no te espanten para hacer tu primera inversión, ¿ok? Vamos a darle clic donde dice Transferir. Te dice de qué cuenta quieres mover el dinero. Ahí vamos a seleccionar Ligar una nueva cuenta de banco. Recuerda que la página normalmente está en inglés y así es como te va a aparecer. Yo la estoy traduciendo al español utilizando el traductor de Google por si te interesa utilizarlo también, pero la página va a estar en inglés. Entonces ya traducida al español, le vamos a dar clic donde dice Continuar. Aquí te dice que te va a mandar un código de seguridad a tu número de teléfono. Si quieres que te llamen o que te manden un mensaje, yo quiero que me manden un mensaje. Así que le das clic donde dice Send Security Code. Una vez que recibiste el código y lo ingresaste, esto es lo que te va a aparecer. Entonces la manera más conveniente de hacerlo es a través de una transferencia electrónica de fondos, ya que esta transferencia bancaria nos podría costar una comisión. Entonces nos dice quién es el dueño de la cuenta bancaria, yo mismo, este banco es una cuenta comercial, no. Y cómo desea agregar la información bancaria. Iniciar sesión en mi cuenta bancaria con Play o introducir mis datos bancarios por mi cuenta. Si tú ingresas normalmente a tus cuentas a través de tu teléfono, esta es la mejor opción. Es más fácil, más sencilla. Pero si prefieres ingresar tu número de ruta y tu número de cuenta, puedes darle clic aquí. Y después le vamos a dar clic en Continuar. Y ahí el proceso es muy sencillo. Vamos a darle clic en Continuar. Y aquí vamos a buscar la institución en donde tenemos nuestro dinero. Bueno, a través de qué cuenta queremos hacer la transferencia. Si decides introducir tus datos bancarios, te va a preguntar a qué cuenta te gustaría vincular este banco. Y te va a aparecer tu número de cuenta. Después te pregunta si eres el dueño de la cuenta y qué tipo de cuenta es. Más abajo te pregunta cuál es la información bancaria. Ahí es donde vas a agregar el número de ruta, el número de cuenta. Y te dice, vuelve a introducir el número de la cuenta. Y ya aquí te dice los términos y las condiciones. Ya que leíste todo esto, le das en Aceptar y Continuar. Después de haber seguido esos pasos, tu cuenta ya debe de estar ligada. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic aquí en Transfer. Te va a preguntar de qué cuenta quieres mover el dinero. Ahí vas a seleccionar la cuenta que acabas de ingresar. Recuerda, desde tu cuenta de banco. Ahí la vas a seleccionar. Porque también aquí te va a aparecer tu cuenta de inversión. Entonces, te dice desde qué cuenta quieres mover el dinero. Y después te pregunta a dónde se transferirá el dinero. Y ahí vas a seleccionar tu cuenta de inversión. Si tu cuenta de inversión es individual, te va a decir que ingrese los detalles de tu transferencia. La frecuencia. Si lo quieres más de una vez. Aquí te dice una vez o mensual. Y aquí, qué día deseas que se transfiera el dinero y la cantidad. Revisa los detalles de tu transferencia. Desde qué cuenta vas a depositar. A qué cuenta vas a depositar. Y el tipo de transferencia. Y listo. Aquí te dice que ya se mandó el dinero. Entonces, ya debemos de tener 10 dólares en nuestra cuenta en este momento. Ahora, para retirar dinero, lo que vamos a hacer es lo mismo. Le vamos a dar clic en Transfer. Y te vuelve a preguntar desde qué cuenta quieres mover el dinero. Y ahí vas a seleccionar tu cuenta de inversión. Después te pregunta hacia dónde se transferirá el dinero. Y ahí vas a poner tu cuenta de banco. Y te va a preguntar cuánto dinero quieres que se transfiera. Y ahí tú le vas a poner la cantidad. Y después le das clic en Continuar. Y eso es todo. El dinero va a llegar a tu cuenta. Ahora, como te dije al principio. Aquí es donde vamos a buscar las acciones que queremos comprar. Si no sabes el símbolo de la acción. Escribes Amazon. Y ahí te va a aparecer el símbolo. Y aquí nos aparece su información. Y ya aquí te dice Trade. Le vamos a dar clic ahí. Y aquí nos aparece esta ventanita. En esta ventanita nos dice que seleccionemos la cuenta desde la que vamos a comprar esta acción. Nos muestra el símbolo. Estamos seguros que es Amazon. Y aquí nos da el precio. Y en este caso Fidelity también tiene horas extendidas. Entonces, para comprar en horas extendidas. Porque en este momento de grabar el video ya es después de las 4 de la tarde. El mercado está cerrado. Entonces, le podemos dar clic aquí. Y yo puedo comprar hasta las 8 de la noche. Aquí me dice qué quiero hacer. Comprar o vender. Si quiero comprar, le doy clic en comprar. Lo mismo, si quiero vender. Le puedo dar clic donde dice vender. Y aquí en la cantidad puedo ponerle que quiero vender una acción de Amazon. O que quiero comprar una acción de Amazon. Y aquí el tipo de orden. Después de que cierra el mercado, solamente se nos permite comprar con la orden del límite. No podemos comprar con el precio del mercado. Solamente con el límite. Y aquí le vamos a dar el precio que queremos comprar. Por ejemplo, ahí nos marca que lo que están pidiendo por la acción es de 97.76. Entonces, 97.76. Ese es el precio máximo que queremos pagar por la acción. Y aquí dice en qué momento quieres comprarlo. Es durante el día. ¿Qué quiere decir? Que es solo durante el día de hoy. Si no se logró la compra de esa acción el día de hoy, la compra se cierra. Y aquí le damos clic en Preview Order. Y aquí nos dice vista previa del pedido. Está realizando una orden para un valor que cotiza más allá del cierre estándar del mercado. Este valor cotiza hasta las 8 de la noche, hora del este. Y aquí nos va a dar toda la información de la cuenta otra vez. Y si yo quiero comprar la acción, le tengo que dar clic aquí en el botón azul de realizar la compra. En este caso, no quiero comprar esa acción porque no tengo el dinero suficiente. Pero así es como se compra una acción. Ahora, ya vimos que podemos comprar al darle clic aquí. Pero también podemos comprar al darle clic aquí en Comercio. Entonces, en inglés te va a aparecer como Trade. Le vamos a dar clic ahí. Aquí lo que vamos a hacer es buscar el símbolo. Amazon. Aquí está. Y aquí te aparece lo mismo. Cuánto está el precio en este momento. Y bueno, aquí no vamos a seleccionar esto porque vamos a suponer que estamos en horas del mercado. Que esto es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, hora del este. Te pregunta el tipo de orden. Si ves que aquí nos da más opciones. Estas son otras opciones un poco más avanzadas. Las normales que la mayor gente utiliza es el límite y la orden del mercado. La del límite ya la pusimos hace ratito. Que es el precio máximo que tú quieres pagar por esa acción. Y el precio del mercado es cualquier precio al que esté disponible en este momento. Entonces, supongamos que son horas del mercado. Este precio te aparece aquí. 97.83. Pero mientras que tú estabas pensando y haciendo todo esto. Ese precio ya cambió. Ya está en 98.5. O en 99 dólares. O quizás en menos. En 95 dólares. Entonces, el precio al que tú lo vas a comprar es el precio en el momento que tú presiones el botón de comprar. Te dice en qué momento lo quieres comprar. Durante el día. O si quieres dejar esa compra para más días. Para que esté disponible para más días. Le puedes dejarla como abierta. O hasta el cierre de la bolsa. O sea que esta orden se puede ejecutar durante todo el día. Y después le vamos a dar clic donde dice vista previa del pedido una vez más. Hay algunas partes que no se pueden traducir. Pero por ejemplo aquí te dice por favor ten cuidado cuando pongas órdenes a precio del mercado. Ya que el mercado está cerrado. Si la pones tu orden. Se podría ejecutar el siguiente día laboral. Y la acción podría estar por muy abajo o muy arriba del precio al que cerró el día antes. Esto quiere decir como te dije que este no va a ser el precio en el que tú lo vas a comprar. Sino tú la vas a comprar a el precio del mercado. Que en este caso es cualquier precio en el que se pueda comprar. Y una vez que tú le das clic en ese botón. A ese precio se va a comprar. Pero como te digo si el mercado está cerrado. Se va a ejecutar tu orden al siguiente día en que el mercado abre. Ahora para vender una acción sería lo mismo. Le das clic ahí en la acción. Le das en vender. Le das la cantidad. Y aquí como ves me dice cuántas acciones yo tengo de Amazon. Yo le puedo dar clic en una acción o vender todas. Entonces si yo quiero vender una acción. Le pongo que quiero vender una acción. Igual te da opciones de que la quieres vender al precio del mercado. O a un precio límite. Una vez más el límite significa que es el precio más barato en el que tú la quieres vender. Por ejemplo cuesta $97.75. Tú no la quieres vender por menos de $98. Y la vas a vender durante el día. Si no se ejecuta hoy a más tardar a las 8 de la noche se va a cancelar. Entonces le vamos a dar clic en preview order. Y aquí te dice que esta orden solamente se va a ejecutar hasta las 8 de la noche. Si no se ejecuta no pasa nada. Tú sigues con tu acción. Pero si sí se ejecuta te lo van a dejar saber en el momento que se ejecute. Pero antes de las 8 de la noche. Y aquí te dice cuál es tu pérdida. ¿A qué se refiere con esto? A que yo la compré a más de $98. Entonces esta es la pérdida estimada que yo estoy teniendo al vender esta acción a $98. Si yo estoy de acuerdo le voy a dar clic donde dice place order. Pero como no la quiero vender le doy clic en cancelar. Y así es como vas a depositar, a retirar, a buscar una orden, a comprar, a vender. Y antes de terminar no te olvides de darle clic en cerrar sesión. Es muy importante que siempre que abras sesión en tus cuentas que envuelven dinero. Le des clic donde dice cerrar sesión. Siempre, siempre, siempre. O bueno si lo quieres ver en inglés aquí en donde dice log out. Bueno creo que ya cubrí lo más básico e importante del uso de la plataforma. Espero que te haya gustado este video y te haya servido de mucho. Si fue así no te olvides de dejarme un me gusta. Y si eres un latino viviendo en los Estados Unidos no te olvides de suscribirte a este canal. Ya que aprender de finanzas personales es muy importante. Y en este canal yo hablo de finanzas personales para principiantes latinos que viven en los Estados Unidos. También en la descripción te dejo un enlace para abrir tu cuenta con Weeble. Esta es una plataforma de inversión más fácil de utilizar. Que puedes utilizar desde tu teléfono. Y que en este momento al abrir tu cuenta con Weeble y depositar cualquier cantidad. Weeble te está regalando hasta 12 acciones con un valor de entre 3 y 3 mil dólares cada una. De entrada por abrir tu cuenta con ellos y hacer un depósito tan solo de unos 5 dólares. Ya tienes 36 dólares gratis. Te dejo el link en la descripción. Y sin más nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.